Gran alarma causó los vecinos de la Junta Auxiliar de San Buenaventura Tecalcingo, ya que se registró un impresionante incendio forestal en el Cerro de Mendocinas alrededor de las 6.30 de la tarde, por lo que se tuvo que pedir la intervención del heroico Cuerpo de Bomberos de Texmelucan. José Luis Martínez Rosas, comandante de bomberos, dijo que lamentablemente se incendió por tercera vez esta zona, ya que por descuido de las personas que deambulan en la zona se está dañando la reserva ecológica. Según los primeros informes, el incendio provocado se inició en las faldas de Cerro de Mendocinas y se extensió por la intensidad del viento, por más de 13 hectáreas que resultaron dañadas, entre pinos, hoyameles, alcanfores, así como pastizales, la cual se califica como una reserva destruida en este momento. Finalmente, a las 9.30 de la noche, cuando los tragahumos en un acto heroico pudieron controlar el incendio, internándose a pie con escaso equipo para realizar las maniobras de control. Con imágenes de Emil Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Erick Rodríguez Pelcastre.